¿Qué es lo destacable del trabajo cumplido dentro de las actividades que a usted le contiene? Muy buenas noches licenciado Eloy Peralta, gracias por su invitación y a todos los que nos escuchen y nos ven a través de este importante medio de aquí del Cantón Jirón. Bien, sí, como menciona, estamos encargados nosotros, el Departamento de Servicios Públicos, lo que es agua potable y alcantarillado, se vela por lo que es la salud de aquí de la población. Durante todo este tiempo de la administración del señor José Miguel Ushka, se ha venido haciendo mejoras y mantenimientos en los sistemas de agua potable, alrededor de 18 sistemas en quienes se han intervenido directamente, se ha estado beneficiando alrededor ya de 5.078 personas en el Cantón. Es un trabajo que se realiza entre la administración de acá del municipio con los miembros por lo general de las comunidades, quienes son los que nos ayudan en lo que son las mingas, nosotros con la parte técnica vamos haciendo las revisiones, lo que es la fiscalización y con ello se hace prácticamente el trabajo, como les menciono, de excavaciones a través de las mingas y se ha llegado, como digo, a mejorar algunos sistemas aquí en el Cantón. Alrededor de 21.000 metros o 21 kilómetros que se han hecho de cambio de redes matrices, de lo que son las principales y acometidas para que lleguen el agua a sus viviendas, igual se ha incrementado alrededor de 190.000 litros de capacidad en todo el Cantón de incremento de reservas para que la gente tenga un mejor servicio y el servicio más que todo sea continuo, que se trata es que tenga las 24 horas y no esté interrumpido. ¿Se ha solventado la situación que se presentaba en los barrios de San Juan de Pambadel, San Vicente, Sula, que eran los que mayor reclamo hacían por la falta constante de líquido? Ya, justamente por esos problemas que se consiguió en esta administración, como usted menciona, había reclamos en estos sectores, se hizo una planificación, se hizo unos estudios que involucra desde la planta de agua potable para incrementar lo que es la capacidad y que el tratamiento sea más eficiente y lo que en este estudio se propone también es realizar una reserva, más o menos en la altura acá de la bomba de gasolina, para incrementar unos 180.000 litros para poder abastecer de servicio en estas zonas que usted menciona. En el sector de San Vicente, ahí tenemos un problema también y se ha mencionado en otras ocasiones de que a veces el agua es mal utilizada también y se había hecho incluso con personal del departamento salidas a veces nocturnas para hacer una revisión porque a veces también hay gente que estaba haciendo mal uso de esta agua, así, por lo general, así haciendo riego, se ha llegado un poco a controlar, no está al 100% solucionado, pero se está llevando a un control, se ha hecho calibraciones de válvulas con el personal para poder mantener el servicio. Como les menciono, no está al 100% lo que es la reserva ahí para contener agua en el tanque, pero se ha mejorado mucho desde que se han hecho estos seguimientos. En este año, ¿en qué porcentaje usted cree que se ha cumplido la planificación dentro de su área para el Cantón Girón? Ya, bueno, dentro del área de servicios públicos estamos alrededor de 370.000 dólares que han sido invertidos, estamos con un porcentaje, digamos, casi a la mitad, pero esto es debido también porque a veces cuando se dejan los presupuestos en las comunidades a veces existen saldos, ya se ejecuta la obra y van quedando, como digo, estos sobrantes de dinero, entonces esto después se les va reprogramando nuevamente con el departamento de planificación para que sean reutilizados ya sea en otros proyectos, en otras obras de las comunidades. Hay comunidades también que deciden a veces acumular presupuestos para después poder ejecutar una obra, digamos, un poco más grande, porque a veces con presupuesto muy corto no se lo puede ejecutar, digamos, una estructura, como hacer un ejemplo, una planta de agua o un tanque de reserva, entonces a veces se lo acumula para después en 2, 3 años poderlo ejecutar. ¿Cuál es el principal problema de este año y a lo mejor metas para el próximo? Bueno, uno de los problemas y metas que también se ha tratado con el señor José Miguel Ush, que es la falta de alcantarillado por lo general. Aquí en el Cantón Girón apenas tenemos 3 comunidades con lo que es el servicio de alcantarillado, prácticamente no llegamos ni un 10% a lo que es con este servicio. La meta que se pretende es ahora atacar este sector. Inicialmente se ha planificado durante los años 2015-2016, se ha hecho ya estudios, se tiene aprobaciones con el Senagua, con viables técnicas, para poder ejecutar. La decisión es, como mencionaba hace un momento el señor alcalde José Miguel Ush, es que se está adquiriendo una máquina justamente para acceder solo a lo que serían construcciones de alcantarillados. Entonces, como una de las principales o el primero que vamos a iniciar sería el sector de Pambadén, tenemos ya la tubería, se ha hecho ya el acuerdo con los habitantes del sector, posteriormente iremos a Bellavista y así mismo concretar con Santa Marianita. Igual contamos con estudios también en las comunidades de la parroquia de la Asunción, que así mismo hay que conversar con ellos para llegar a unos acuerdos y poder también ejecutar ahí. Esta máquina viene netamente para hacer estos sistemas de alcantarillado, que sería ahora el objetivo desde ahora en adelante para poder brindar más salud también al cantón y hacer el tratamiento adecuado de las aguas residuales que tenemos los habitantes aquí del cantón. Bien, agradecemos la presencia del ingeniero Juan Carlos Pizarro, director de servicios públicos del GAT municipal de Girón. En breve estaremos con la ingeniera Jimena Ávila, directora financiera de la municipalidad. Muchas gracias. 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 Gracias.